Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Marian Gómez y esto es Ahora Noticias Express. Este año el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, se celebra este jueves 4 de noviembre y tiene como tema luchar contra el ciberacoso y otras formas de violencia en línea que involucran a niños, niñas y jóvenes, con el objetivo de sensibilizar a las personas acerca del problema de la violencia en línea y el ciberacoso, sus consecuencias y la necesidad de ponerles fin. Mayra López Lara, encargada de la atención de programas y atención a la sociedad civil de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo que Tlaxcala se encuentra entre los estados que registra esta problemática, pero mencionó que a través de las visitadurías trabajan para prevenir el ciberacoso a través de diversos programas que llegan a comunidades y escuelas, además de brindar capacitación e investigación en materia de derechos humanos. Los datos de la CESA registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias confirmaron siete casos positivos de COVID-19 y una defunción el 3 de noviembre de 2021 en Tlaxcala. Con corte a esta fecha se han acumulado 26.628 casos positivos, 61.169 negativos, 22.410 recuperados, 2.814 defunciones y 1.686 casos sospechosos. La Dirección de Cultura, Física y Deporte de Chautempan abrió la convocatoria para los infantes y jóvenes que se interesen en integrarse al programa de talentos deportivos en la disciplina de boxeo, en las categorías 9 a 10, años 12, 15 y 16 y 20 en ambas ramas. El centro de formación trabajará de lunes a viernes a partir de las 5.30 de la tarde en la unidad deportiva Próspero Caguansi. Lo invito a que no se pierda la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Que tenga una excelente noche.